Bueno amigos, vamos por la vía verde de Creta Salido en la comarca del Materraña. ¡Qué belleza! Bueno amigos, este es el tramo más complicado. Estamos en Yedó y vamos a hacer unas degustaciones de vino que son una maravilla. ¡Guau! ¡Vaya sorpresa! Por los vinos del Materraña y para que la gente lo sepa, vamos a hablar cada vez más. Estamos en la antigua estación de Cretas, donde hay un albergue juvenil que está adaptado para personas con sedes veras. Y ahora estamos en un sendero que nos lleva a varios túmulos íberos que están cerca de Creta. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno amigos, continuamos en el Materraña. Estamos en Beceite, un pueblo precioso. Y ahora mismo estamos dentro de los antiguos lavaderos. ¡Mirad qué maravilla! Es la fábrica de Solfa donde vamos a pasar la noche. ¡Mirad qué maravilla! Cuando usemos bicicleta o handbike es importante la seguridad y el glamour. ¡Vámonos Javier! ¡Vamos para allá! ¡Vámonos Javier! ¡Vamos para allá! Nos encontramos en la Sierra de Albarracín, en la provincia de Teruel, dentro del paisaje protegido de los pilares de Rodeno. Otra cueva en la reserva de los pilares de Rodeno y que podemos verla todo el mundo. ¡Guau! Continuamos en la comarca de Sierra de Albarracín, en la provincia de Teruel y continuamos en el paisaje protegido de los pilares de Rodeno. Lo cierto es que no hay nada más bonito que ver paisaje y hacer ejercicio. ¡Guau! ¡Qué maravilla! ¡Ciento Teruel! Hemos parado en Albarracín porque después de tanta handbike nos tenemos hambre, así que vamos a comer en el restaurante El Capicol. Muy bien para mí. ¡Madre mía! Sencillito, ligero. Nos encontramos en Calomarde. Seguimos en la Sierra de Albarracín, en la provincia de Teruel y vamos a hacer este pequeño paseo que va hasta el Cañón de los Arcos, que es el paseo fluvial, que tiene una accesibilidad natural, pero con handbike lo vamos a poder hacer perfectamente. Es increíble. ¡Siéntate Teruel! Nos encontramos en la comarca de Gudar Jabalambre y ahora estamos de Manzanera, una población preciosa. ¡Suscríbete al canal! Bueno amigos, nos encontramos en el hotel La Casa de la Estación. Está en Albendosa, la de Gudar Jabalambre. Un arroz con setas. Y trufa. Y trufa. De Sarrión. Carlos, desde la casa de la estación, nos organiza una excursión en 4x4 por trincheras de la Guerra Civil en Sarrión. Impresionante, viendo desde el coche una de las muchas trincheras que hay por esta zona. Realmente impresionante. Más madera, esto es la guerra. Vamos a hacer un ratito de handbike por la vía verde de los negros. Lo bueno de las vía verde es que cuando vas a una altura tienes paisaje. Y ahora la trufita de Gudar Jabalambre. Trufar los huevos antes de freírlos. Con lo cual ya saben a trufa antes de freírlos. Carlos nos regala una noche mágica. Como lo es, el cielo estrellado de Gudar Jabalambre. ¡Dios, Catedral! Podéis volver por aquí, o podéis volver por el camino del medio, que es por donde está señalizado... Y ahora estamos en el maestrasgo, y estamos realizando un sendero, que es el sendero o el camino de las dehesas. ¡Qué bucólico! Entre vacas, entre naturaleza... Bueno amigos, la experiencia por el camino de las dehesas es increíble. Os lo recomiendo. Una maravilla. ¡Siéntete, Noel! ¡Yeehaa! ¡En handbike! Los encontramos en uno de los puntos de acogida para BTT, que está en Fortanete, en el Hotel Mercadales. ¡Buenísimo! Nos encontramos en Fortanete, en el Maestrado. ¡Qué bonito! ¡Gracias! Bueno, pues estamos en las cuevas de Cañar y nos vamos a ir hacia la zona del Estrecho, que es una zona muy bonita. Tras el paseo, descubrimos Cuevas de Cañar, que es precioso. Estamos aquí con bebidas isotónicas para reponer después del esfuerzo que hemos hecho. Bueno amigos, nos encontramos en el Hotel Don Íñigo de Aragón, en Cuevas de Cañar, para dormir como un rey. Hemos quemado calorías con las handbikes y las BTT y ahora toca reponer. ¡Siéntete, güey! Recorremos el circuito de Motorland en Alcañiz. Vamos a 20 kilómetros por hora y además es cuesta. Una vez al año en la invernal, puedes apuntarte con tu handbike y disfrutar compitiendo con todo el mundo. Bueno amigos, nos encontramos en el karting de Motorland Aragón. Bueno amigos, sobre todo, la seguridad. Bueno amigos, comenzamos las vueltas por el karting de Motorland. Increíble, amigos, hay que probarlo. ¡Quiten ese maglaren, por Dios! ¡Quiten ese maglaren! En el karting de Motorland termina nuestro viaje por los lugares más hermosos y accesibles de la provincia de Teruel. Gracias a todos por acompañarnos en este viaje. ¡Vámonos! La fuente del Gavilán, esto es el paraíso. Ya veis que está muy accidentado. ¡Siente que no es!